La gripe es causada por el virus de la influenza que se transmite de persona a persona. Cuando alguien que la tiene estornuda o habla, se desprenden gotitas que al caer en la nariz o en la boca de otra persona se produce el contagio. Algunos de los síntomas, fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, fatiga, que incluso puede derivar en bronquitis, infección de oído, sinusitis, neumonía. ¿Qué es lo que podemos recomendar de nuestros productos de LR? Pues lo primero, un consejo. Hay que fortalecer el sistema inmunológico. Recordemos que es un virus y por lo tanto los antibióticos prácticamente no van a hacer nada. Por lo tanto, fortalecer ese sistema inmunológico. Y para ello tenemos las vitaminas Vitactive por su vitamina D. Los estudios han demostrado que la vitamina D actúa como agente antiinfeccioso frente a resfriados, gripe, bronquitis, neumonía, tuberculosis. Disminuye la severidad de las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas e incluso también el asma. ¿Qué más productos podemos recomendar? Pues vamos a tratar de hacer una gran prevención. Y para ello tenemos el calostro. El calostro es una inyección brutal para el sistema inmunológico. En esta fase incluso se puede utilizar las cápsulas. De los genes, pues el gel bebible por su miel, por su aporte de miel. Pero también tenemos el inmune, que es un gel pensado y además formulado para fortalecer el sistema inmunológico. 30 mililitros, media hora y antes del desayuno. En total 90 mililitros al día. Antes del desayuno, antes de la comida, antes de la cena. El PRO12 como preventivo, perfectamente una cápsula al día, especialmente por la noche. Y luego la línea Cistus Incanus, tanto la infusión como las cápsulas. Pero, ¿qué pasa si ya estamos en la fase aguda? Pues vamos a tomar el calostro líquido. En este caso, dos cucharaditas al día, una por la mañana y otra por la noche. Infusiones 3 de Cistus Incanus. También le va a venir muy bien para activarse el Mindmaster 80 mililitros al día. Y podemos incluso, aparte del calostro, del Cistus Incanus, tenemos el gel bebible inmune y, por supuesto, el PRO12. El PRO12 son bacterias, son, perdón, son, es una cápsula con 12 cepas de probióticos que le van a ayudar a fortalecer en esos momentos de darle un mayor impulso a su sistema inmunológico. Luego también puede pulverizar a lo largo del día hasta 6 veces el spray Cistus Incanus que se puede combinar con el spray Emergencia. En el pecho, en las sienes, en lo que es la zona del bigote, termoloción para ayudarle a respirar. Estos son algunos de los consejos que podemos dar para poderse enfrentar a la gripe. Pero recordemos, lo más importante, fortalecer el sistema inmunológico. Así haremos una gran prevención y podremos mantener nuestra actividad y, por lo tanto, nuestra calidad de vida. Para cualquier consulta, estamos a su disposición.